Con la venia de la mesa directiva, hoy hay que decirle a todos los mexicanos que lamentablemente nos están viendo este vergonzoso espectáculo, que nunca en la historia del Poder Legislativo había existido la latente posibilidad de no integrar la mesa directiva en este gran espacio que nuestra Constitución nos otorga precisamente para debatir, para discutir, para generar consensos o disensos para decirle al país que ustedes mienten cuando dicen que el Fiscal General o el nombramiento Fiscal General es competencia de esta Cámara. Y mienten porque ustedes mismos fueron los que aprobaron que ese nombramiento le competiera al Senado de la República. Hoy esa competencia está allá, hoy la discusión de ese debate debe de ser allá. Hoy tenemos que decirle al pueblo mexicano quiénes son aquellos que se oponen a la integración de esta mesa directiva para que los derechos de los niños, de las niñas, para que la Ley de Seguridad Interior, para que el presupuesto económico transite en nuestro país. Y hoy les vamos a decir a los mexicanos que Acción Nacional, que el PRD, que EMC y que posiblemente Morena se oponen a llevarles más beneficios, beneficios consensuados en este gran espacio de discusión por el que cada uno de nosotros nos esforzamos a llegar. Es mentira que no existe crisis. Por supuesto que existe una crisis constitucional. Por supuesto que de no darse la integración de la mesa directiva existirá una crisis constitucional. Qué interpretaciones tan vanas y legaloides son aquellos que dicen que en el caso presente ameritamos de interpretar la norma. Cuando la norma claramente establece que la mesa directiva dura un año y que la única posibilidad de prorrogarla es precisamente cuando no hay un acuerdo, pero prorrogarla hasta cinco días. Allá de aquel que se atreva a ejercer un cargo en la mesa directiva, porque simple y sencillamente estaría usurpando funciones y usurpando un principio elemental de derecho público, lo que no esté expresamente facultado. No está permitido para el servidor público. Lo que no está permitido no lo puede hacer el servidor público. No está permitido continuar con la mesa directiva de nuestra ley. Hoy por hoy no ocupamos ninguna tesis, no compramos ningún ejemplo de antecedentes de jueces o magistrados. La verdad de las cosas es que nuestra ley es clara. La ley orgánica establece que se puede prorrogar el plazo hasta cinco días. Eso nos va a llevar a que carezcamos de un órgano de conducción, de un órgano que nos pueda dirigir en el debate y a llevarnos prácticamente a lo que no tiene otra denominación más que un secuestro. Un secuestro legislativo en donde primero amagan, van por la institución, la privan de sus derechos políticos y sus derechos ciudadanos que todos tenemos, la privan, después solicitan diálogo para pedir una recompensa. No es cierto, no engañemos a México. El verdadero interés que está detrás de todo esto es la constitución de un frente electoral, es la constitución de intereses mezquinos electorales cuando estamos aquí para trabajar por el bien de México, no para venir a anteponer intereses electorales de dirigentes partidistas que quieren contender en el próximo 2018, señores. Esa es la verdad de las cosas. Hoy nos tenemos aquí amagados simple y sencillamente por un interés electoral. Por eso hoy les queremos decir y los queremos exhortar, compañeros y compañeras diputadas, a que hagan honor a la palabra que muchas veces han dicho en esta tribuna. Esa palabra de decir, nosotros no recibimos líneas partidistas, nosotros no recibimos instrucciones de nuestros dirigentes, horren su palabra, reflexionen, vengan y voten a favor de que la Cámara de Diputados siga trabajando en el bienestar de los mexicanos, voten a favor de que el paquete económico sea discutido con toda responsabilidad, voten a favor de los derechos de los niños y las niñas que están esperando por ustedes. Hoy tenemos una responsabilidad como legisladores y creo que estamos llamados a serlos, no a las líneas de los dirigentes partidistas. Hoy tienen la gran oportunidad de cumplir esa promesa que han hecho los mexicanos. No obedezcan esas líneas partidistas. Votemos porque México continúe con un poder legislativo fuerte, con un poder legislativo debidamente constituido, con una mesa directiva que sea legal, que funcione con fundamento en la ley y no con interpretaciones legaloides que hoy no están en el supuesto de esta norma. Por eso, no nos queda más que culminarlos a que provoquemos que esta Cámara de Diputados siga trabajando en el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, diputado Edgar Romo.